Bueno chicos, pues vamos a darle caña al entreno de femoral, ya sabéis que prácticamente entrenamos igual todo el año. Vamos a movernos en torno a las 12-15 repeticiones, aguantando bien el recorrido, eso sí, ¿vale? O por lo menos las primeras series, que son las menos pesadas, darle caña. ¡Gracias! 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 Bueno ahora como segundo ejercicio vamos a empezar con un poco de la pinta alimentación entre los dos pies y los dos. con una prensa con los pies arriba, en el que para realizar la contracción del femoral apretaremos, cuando lleguemos a la parte superior del ejercicio, apretaremos con el talón, ahí contraemos el femoral, y luego estiramos bien abajo, estire bien el club y el femoral, contraemos, estiramos, contraemos, apretamos femoral en el talón y estiramos, y eso te carga que… parece que va a echar fuego, es un ejercicio que no hace falta cargar mucho peso, porque contra más peso pongáis, más fuerza vais a hacerme los cuádriceps y menos vais a aislar el femoral, entonces yo creo que los 200 kilos como mucho sería lo óptimo en este ejercicio, también depende de la prensa, pero… no, no, no. no. no 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 CSA 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo vamos a hacer tampoco con mucho peso Nos vamos a centrar más en el recorrido Pero bueno, ayer también tenemos que entrenar espalda Ya metimos a la full Entonces, hay que tener también cuidado con la lumbar Y más ahora mismo pocas semanas Porque bueno, la verdad que sufre bastante Pues, tengo un poco de cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! 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 ¡Baja normal! ¡Y subida de la cara! ¡Mierda! 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 Lento, 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 aguántala, aguántala hasta arriba, vale, ahora hacemos la concéntrica lenta, lento, 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 eso es, que pique, que pique, hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, vale, déjate caer, vale, lento, vamos, vamos, lento, lento, deja acá, habla lenta hasta al final, lenta hasta al final, aplica, 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 ultima, lento, 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 sufre, Venga, normal. Normal espero que lo comprobamos también. Uno, cinco, dos, tres, cuatro. Vale, aguantas unas cinco segundos. Un, dos, aguanta. Tres, cuatro, fuera. Un, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! Y bueno, ¿cómo ves a Sergio en la preparación? Muy ilusionado, con mucha fuerza, porque aunque es una persona que lo da todo y bueno, se le ve la carita, él siempre tiene esa ilusión, ese empujón último y yo creo que se va a sorprender la gente porque haciendo las cosas como él hace, no hay error. Bueno chicos, pues nos quedan ya 5 semanas y media, ya lo tenemos ahí, como siempre os digo, no podemos despistarnos. Al final pasa el tiempo volando, como os digo, siempre por Instagram, cada día cuenta y al final, en estas semanas es donde te das cuenta de que esto es mucho más mental que físico. Yo ya sabéis que no os escondo nada y a partir de las 8 de la tarde, la cabeza es una puta locura. O sea, obviamente te apetece algo que no esté estipulado en el papel y se hace duro, pero lo que tienes que pensar, lo que tenéis que pensar es que al final lo hacéis porque vosotros queréis, nadie os obliga y te jodes, te jodes. Si te apetece otra cosa, no queda otra. Mejor remedio para la ansiedad es eso, joderte. Tener claros tus objetivos, ir a por ellos y dejarte de tonterías y centrarte. Los entrenamientos, obviamente cada vez se hace más duro, pero cuando tengáis esa sensación de cansancio, de hostia, no soy capaz a tirar, es ahí donde más que nada tenéis que echarle huevos y seguir adelante. Al final un físico no se construye solo y no hay mejor músculo que la cabeza. Yo siempre que me preguntáis por las preguntas que os pongo en Instagram, ¿qué grupo muscular consideras que es el más completo? Yo siempre os voy a decir que la cabeza. Por muchas piernas que tengas, por mucho bíceps, por muchos hombros, si te falla la cabeza estás jodido. Y las últimas semanas sobre todo son algo decisivo. Cuando más estrictos seáis, cuando más miréis cada puto detalle, lo que mostréis ahí arriba va a ser más satisfactorio. Pueden ser unos minutos lo que estéis encima de esa tarima, pero de verdad que merece la pena totalmente. Al final vosotros os estáis currando eso cada puto día, vosotros os estáis dejando esa pasta en la preparación, vosotros sabéis todo el trabajo que lleváis detrás a lo largo del año y es ahí donde se ve reflejado. Por eso disfrutad de cada etapa, disfrutad del proceso y a muerte, a muerte, no queda otra. Una vez más agradeceros a todos el apoyo que le dais al canal, el apoyo que me dais en Instagram, todas las palabras, las buenas palabras que tenéis hace mí, las críticas constructivas, que también las tengo muy en cuenta. Uno de mis puntos, vamos a decir, a mejorar siempre fue el tema del posing, que le estoy dando muchísima caña y ya os digo que quiero hacer todo lo más perfecto posible y no demostrar a nadie nada, porque al final la única persona a la que me tengo que demostrar algo es a mí mismo, pero sí tener siempre los pies en la tierra y de alguna forma agradeceros que me deis la oportunidad de poder dedicarme a esto, que al final es gracias a vosotros. Se vienen nuevos proyectos, ya lo iréis viendo, yo os la dejo caer y respecto a cómo me siento o cómo voy viendo la preparación, no puedo estar más contento porque sinceramente, os lo puedo decir Inma, que no... lo estoy dando todo, o sea, sinceramente. El día que llegue esa puta competición, en mi cabeza, puedo estar muy tranquilo de que no pude dar, vamos, no pude dar más de mí porque lo estoy dando todo cada puto día. Yo creo que... Dicen que la cara es el espejo del alma y yo creo que lo podéis ver reflejado, ¿no? Así que lo he dicho, vamos a muerte, vamos a por un día más porque cada día cuenta y que nadie nunca os quite esa ilusión y esas ganas de seguir superándoos. A por todas. ¡Suscríbete al canal!